Bueno, con respecto a este tema, Estados Unidos dijo que no va a poner a tierra este tipo de aviones. En otros temas, el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, encabezó la Feria del Empleo, donde cientos de personas pudieron ligarse a una empresa. Cerca de 1.500 vacantes laborales fueron ofertadas durante la Feria del Empleo que se realizó en Boca del Río. Fue una gestión municipal para poder acercar a las empresas a la gente que busca un empleo. Tenemos desde la compañía de agua de boca, empresas refresqueras, empresas de tecnologías de comunicación, empresas comerciales, instituciones financieras, en fin, tenemos empleos prácticamente para todos. Tenemos empleos desde un requerimiento de secundaria hasta requerimientos de posgrado. Decenas de personas con diversos perfiles laborales acudieron al auditorio de la unidad deportiva Hugo Sánchez. Los buscadores de una vacante aseguran que no es tan fácil encontrar trabajo. Camila lleva un año buscando empleo y Horacio apenas unos meses. En el caso de Horacio, busca trabajo, dice de lo que sea, a pesar de contar con la carrera de mercados internacionales. ¿En qué área buscas empleo? De lo que sea, o como ayudante de oficina. ¿Y qué estudios tienes? Licenciatura en mercados internacionales. ¿Y cuánto tiempo llevas buscando un empleo? Tomo un año que no he encontrado algo que quiero, pero pues no es fácil, para mucha gente no. La Coparmex asegura que México debe contar con más y mejores empresas para mejorar la economía y los salarios. La nueva cultura salarial impulsada desde Coparmex alcanzó en fechas recientes su primer gran objetivo, que fue el incremento al salario mínimo general de 88.36 pesos a 102.68 pesos diarios. Se busca con este salario alcanzar la línea de bienestar y mejorar la economía. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.